La casa está preciosa. Gracias. Me gusta esa chica. Esa cualidad de gracia serena. Entre sus muchas cualidades serenas. ¿Pasamos? Pocas cosas has hecho que me hayan alegrado tanto... ...como que tomaras a Eva bajo tu protección. Me alegro tanto que te alegre. No puedes decir que fue tu generosidad únicamente. La niña se ha ganado lo suyo. Tenías los anaqueles muy revueltos cuando ella se hizo cargo. Mercancía tirada por todo el establecimiento. Eres confundida a Margo con una tienda de 5 y 10 centavos. Sea tienda de departamento. Cada cosa en su lugar, ¿eh, Max? Y bien amarradas con listones de colores. Yo podría morirme ahora y todo estaría en su sitio. ¿Qué me dices de ti, Max? ¿Qué te digo de qué? Supongo que te caes muerto. ¿Cómo estaría tu mercancía? Yo no voy a caerme muerto con este calor. Esta es una conversación muy siniestra. Gracias. De nada. ¡Max! ¡Bonsoir, Max, mon vieux! ¡Filfe! La chica, es decir, la niña volverá en un minuto. A no ser que quieras llevarle una copa arriba. Puedo traerle otra. Karen, toma un martini muy seco. Gracias. La atmósfera general es un poco macbethiana. ¿Qué pasa? ¿O qué proponen que pase? Loide, ¿qué estás hablando? ¿De Macbeth? Los conocemos y los hemos visto así otras veces. ¿Tiene esto tiempo o está empezando? Abróchense los cinturones. Vamos a tener muy mal tiempo. ¡Ahora!